enfermar. Es claro que el Ego mete el veneno de sus morbosidades y podedumbres dentro de los órganos y los destruye. Es ahí el origen de las enfermedades. Las gentes quieren una panacea para curar, pero en tanto tengan el Ego vivo, vivirán enfermos. Allí en caso es la hora de entender que necesitamos quemar a la Babilonia dentro de sí mismo y edificar a Jerusalén. Vista Jerusalén celestial del Cenejón. Es como una piedra de jaspe, transparente como el cristal. Sí, es la piedra filosofal. Dichoso el que consiga la piedra filosofada, porque se transformará radicalmente y tendrá poderes sobre el fuego, sobre el aire, sobre las aguas y sobre la tierra. cristianismo puro esotérico. Es el que necesitamos. Es un cristianismo vivo, no un cristianismo muerto. Un cristianismo gnóstico que pueda transformarnos radicalmente. El movimiento gnóstico, la iglesia gnóstica. Nuestros estudios gnósticos antropológicos mostrarán a la humanidad la senda de la liberación. Es así como estamos, con el ego vivo, fuerte, robusto, marchamos por el camino del error. Necesitamos aprender a amar el fuego y a trabajar en realidad con los misterios del fuego. En primer lugar, ¿qué requisitos se necesitan para encarnar al Cristo? Bueno, la pregunta me parece bastante interesante. Es algo más que requisitos los que se necesitan. Incuestionablemente, se hace necesario haber fabricado los cuerpos existenciales, superiores y del ser. Y estar trabajando febrilmente en la disolución del ego animal. Sólo cuando uno ya ha fabricado los cuerpos existenciales, superiores y del ser. Puede darse el lujo de recibir la iniciación venusta. Obviamente es con la iniciación venusta que se logra la encarnación del Cristo íntimo en el corazón del hombre. Eso es todo. Muchas gracias, Maestro. La otra pregunta es, ¿qué se necesita para encarnar al íntimo, oh Maestro, interno? Pues, hay algo que es, que conviene saber perfectamente bien. Que el ser y el ego son incompatibles. Nadie puede tener la manifestación completa del íntimo o ser, que querramos llamarle, dentro de nosotros mismos, aquí y ahora, si tiene el ego vivo. Así puede haber recibido cualquier aspirante de las ocho grandes instituciones. Si tiene el ego, no podrá el ser expresarse a través de él. Y eso es todo, que se entienda eso con toda claridad. Gracias, Maestro. ¿El nombre oculto es del íntimo o del bodhisattva? El nombre oculto es del ser, general. Del ser, del ser, del ser. Bueno, téngase en cuenta que el ser es el ser, que la razón de ser del ser es el mismo ser. Cuando se encarna al Cristo, ¿quién lo encarna? ¿Cuándo se encarna al Cristo y quién lo encarna? Ya dije, que lo encarnan los hombres verdaderos, auténticos. Entiéndese por hombres verdaderos, aquellos que poseen los cuerpos existenciales superiores del sábado. Y lo encarnan cuando reciben la Iniciación Verusta. Esto es la Iniciación de Tifrae. Incuestionablemente que muchos no entienden estas cuestiones. Obviamente, nadie podría recibir al Cristo íntimo, si no tiene un templo establecido para él. Ese templo está formado, repito, por los cuerpos existenciales superiores del ser. Quienes poseen tales cuerpos son hombres de verdad. La Iniciación Verusta es para los hombres, no para los animales espirituales. Solo los hombres pueden encarnar al Cristo íntimo. Esto a condición de estar trabajando febrilmente la disolución del Ego. Entonces, Él viene realmente a ayudarnos. Él viene a ayudarnos en la eliminación de los elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos. Él nace en un pesebre o establo de Belén. Y ese pesebre, ese establo no es otra cosa sino sencillamente el mismo hombre. Porque cuando Él viene a nosotros, todavía poseemos los elementos inhumanos del deseo. Y Él tiene que eliminar tales elementos. Conforme Él vaya eliminando dichos elementos y super elementos, hoy en cuestión creciendo, se va desarrollando, se va desenvolviendo hasta convertirse en hombre. Cuando Él se convierte en un hombre de verdad, predica la palabra, enseña, su verbo resuena por todas partes. Él debe vivir el Dama Cósmico dentro de nosotros mismos aquí y ahora. Él debe nacer en nosotros, crecer, desarrollarse, convertirse en hombre. Y luego tiene que vivir todo el drama del Via Crucis y, por último, morir y resucitar. Inútilmente habrá nacido Cristo en Belén si no nace en su corazón también. Inútilmente habrá muerto y resucitado en la Tierra Santa si no muere y resucita en nosotros también. Esa es una síntesis abreviada. Escribir sobre esto significa escribir enormes volúmenes. Estoy hablando en síntesis brevemente. Claro. Hay una inquietud con relación a la involución, Maestro. Hay muchos que entienden que se involuciona por los reinos animal, vegetal y mineral. Aunque una nueva, una aclaración suya, reciente, indica que las oleadas humanas, después de cumplir 608 vidas, involucionan directamente a los mundos infiernos, tomando características, por supuesto, animaloides, vegetaloides y mineraloides. Pero mucha gente rechaza esta enseñanza por el hecho de que dicen que no está escrita o que nadie ha dicho nada al respecto. Quisiéramos que usted se pronunciara sobre ese, sobre ese sentido. La gente rechaza esta enseñanza de la transmigración de las armas, enseñada por Pitágoras, por el señor Krishna en la India, mil años antes de que se quise. Sencillamente porque están acostumbrados a las teorías evolucionistas de las escuelas pseudoesotéricas y pseudo-politistas de esta época tenebrosa, del Kali-Yuga. Están acostumbrados a que se les siga repitiendo el dogma de la evolución todos los días, sin modificación alguna. Están acostumbrados a multitudes o prismas de distracción, etc. Cuando uno les habla de la transmigración de las almas, se escandalizan, porque no lo, porque las citadas escuelas no enseñan esta doctrina. Pero como quiera que nuestro deber es hablar la verdad, y nada más que hablar la verdad, no tendremos ningún inconveniente en exponer el verbo. Así que lo que estoy diciendo tiene vasta documentación en las enseñanzas del señor Krishna en la India y en la doctrina de la mentepsicosis enseñada por Pitágoras en Grecia. Lo que nosotros estamos diciendo tiene documentación también en muchas escuelas arcaicas de la antigüedad. No estamos afirmando algo que, a priori, no estamos diciendo cosas empíricas. Lo que decimos tiene, repito, documentación muy seria. El avatar de la India, el gran Krishna, no estaba equivocado. Esto piensa que era un avatar, un hombre cristificado, y enseñó esta doctrina para bien de la humanidad. Pitágoras tampoco estaba equivocado cuando enseñó la doctrina de la mentepsicosis en Grecia. En cuanto a mí se refiere, estoy enseñando lo que me consta, lo que he experimentado. No estoy repitiendo lo que dijeron otros. La doctrina que ellos predicaran la tengo experimentada y hoy muy bien experimentada. Dentro de mí está ese que dice el Kalki Avatar de la Era del Aquarius. Es el que conoce la transfiguración de las almas, no por teorías, ni por lo que otros digan, sino por experiencia directa, víctima. Además, como quiera que tengo la conciencia extierta, puedo afirmar lo que he vivido a través de distintas eternidades. Entonces, maestro, las almas, al cumplir el ciclo de vida de los seres humanos, involucionan directamente, no pasan al animal vegetal y mineral. Físicamente. Las almas que cumplen sus 108 existencias involucionan dentro de las entrañas de la Tierra. Involucionan pasando por estados animanoides, vegetanoides y mineraloides. Entonces, en la novena esfera se desintegran, se reducen a polvo de la Cosma. Bien. Entonces, allí, pues, esas almas, desprovistas ya del Ego, después de haber logrado la desintegración absoluta del Ego animal, salen a la superficie para iniciar nuevos procesos evolutivos que han de iniciarse en con el mineral, continuar con el vegetal, proseguir con el animal, hasta reconquistar el estado humano que otro hora se perdiera. Al volver al estado humano, se les asignan a esas almas nuevamente, 108 existencias. Y, obviamente, lo que se busca con el descenso a los mundos infiernos es liberar precisamente al alma, a la esencia, a la conciencia que está enfrascada, emburrida, embotellada, entre todos los agregados psíquicos que en sí mismos constituyen el Ego. Si no se desintegraran esos agregados, el alma no podría ser liberada. Así pues, la gran ley ha dispuesto a establecer dentro de cada planeta el mundo mineral y sumergido para que las almas aquí puedan ser liberadas, pues, puedan ser rescatadas, para que el material psíquico pueda ser restaurado. Así que el material psíquico, el alma en sí misma, puede escaparse dentro de los agregados psíquicos mediante la desintegración de los mismos, en la novena esfera. Hay dos modos de liberar la conciencia, el alma. O lo uno, liberar, destruir los agregados psíquicos aquí mismo y ahora. Eso lo podemos hacer trabajando su visibilidad diariamente, distante, distante, momento en momento. Y otro, pues, si no somos capaces de desintegrar los agregados psíquicos, pues la conciencia cósmica ha dispuesto para eso de los mundos infiernos. Allí entre las entrañas de los mundos infiernos, y la naturaleza se encarga de desintegrar los agregados mediante las fuerzas centrífugas internas. Y desintegrados los agregados, la conciencia y el alma crean libres, vuelven, retorna al estado de inocencia, vuelve a la inocencia, penetra en el edén para iniciar nuevos procesos evolutivos que comenzarán por el, recomenzarán por el mineral. Bien, Maestro, muchas gracias. Esta aclaración es necesaria porque el estudiantado siempre ha creído que el ser humano después de las 108 vidas pasa a perro, pasa a ratón, pasa a araña y toda esa serie de animales que se consideran ferros. Es decir, que viven aquí en la superficie, dentro de las etapas evolutivas. Entonces, esa confusión existe en muchos estudiantes, en una buena cantidad. Entonces, le agradecemos por esta aclaración. Ahora, hay una inquietud con relación a un hermano gnóstico que a través de sus meditaciones y a través de sus prácticas él se ha puesto en contacto con cierta entidad, no sabemos si positiva o negativa, pero él le llama el Rey de los Siete Mares, que le informa, que le dice, que le orienta y que le ayuda a hacer curaciones y cosas por el estilo. Quisiéramos que nos aclarara, Maestro. La cruz realidad de los hechos es que uno, mientras no tenga la conciencia despierta, objetivizada, mientras no haya sido liberada entre los agregados, pues no es un investigador competente en la vida, en los mundos superiores, ni nada puede saber del ser, de lo real, de la divinidad, etc. Antes que todo, se necesita la desintegración absoluta de los diversos elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos. Conseguido eso, sí se quiere objetivizar a la conciencia. Conseguido eso, se logra verdaderamente experimentar lo real. Conseguido eso, se convierte en un investigador competente de la vida en los mundos superiores. Pero existe mucho subjetivismo por ahí. Muchas gentes, sin haber destruido el ego, ya son investigadores, ya son majalmas, ya se comunican con los dioses, etc., 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 y otras tantas hierbas. Son pobres gentes de psiquis subjetiva. Desgraciadamente existen. ¿Qué uno puede decir sobre eso del Rey de los Siete Mares? Pues, hombre, ¿qué es eso del Rey de los Siete Mares? ¿De dónde sacan esas cosas? Los océanos están poblados.